Estamos con Mitch Malmestein, despacio porque si no se vuelve loco. Mitch, hijo adoptivo de San Martín prácticamente. ¿Por qué elegiste San Martín? Pues creo que San Martín me eligió en un sentido. Y creo que era el destino, en un sentido que Scott Mitchell me encontraron en un gimnasio vacío en San Diego, me dio su carta y me consiguió un contrato acá en San Martín. Entonces, para mí llegué en el club correcto para mí. Entonces, las dos maneras, sí. Llegaste en el 2018 a San Martín. Ya son cuatro años en medio de una pandemia. Seguís eligiendo a San Martín. Te viniste de Estados Unidos en plena pandemia por un llamado especial. Pero pasa que en 2019 mi rodilla, el cartílago de mi rodilla se deterioró y volví a Estados Unidos a la mitad de temporada. Y pensé que mi carrera de básquet era terminada porque había mucho dolor, cada vez salté. Entonces, pero recibí una llamada para volver, no para básquet, para empezar un grupo se llama Chacarreros de Cristo que compartimos las buenas noticias de Jesús acá en San Martín, que es el rey, que el reino de Dios está acá, que todos que llaman al nombre del Señor serán salvados. Y también queremos hacer las manos y pie de Jesús acá. Entonces, primeramente volví por eso sin básquet. Y después, Dios me regaló básquet de nuevo en la clasura de 2021. Y ahora estoy jugando sin dolor. Entonces, gloria a Dios por eso.